Te invitamos a la Cuarta Feria Plurinacional Artesanal 2021. Encontrarás productos en alimentos, textiles, cuero, madera, hierro refugado, joyas, artesanías y mucho más. Del 8 al 12 de septiembre, en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra, Estación Central, al lado del teleférico rojo. Cuarta Feria Plurinacional Artesanal 2021. No faltes.